Hola, buenas, entonces siguiendo un poco las actividades que hemos dicho anteriormente, podemos por ejemplo poner en Google Venture Capital España y esto por ejemplo nos da distintas opciones y una de ellas por ejemplo pues es el ver empresas que están invirtiendo, las que se están invirtiendo y ello pues también nos podría dar una idea de en qué están invirtiendo, cómo lo hacen, etcétera. Este es el portfolio de empresas, etcétera. Luego también tenemos aquí, por ejemplo, esa es la página web que mencionaba en el vídeo anterior del diario de Expansión y aquí ponen los 25 fondos principales para startups y emprendedores. Entonces aquí te dice el dinero, los propietarios y el tipo de porfirio, las empresas en las que se invierten. Entonces, bueno, empresas que se invierten una cantidad de no te puedes imaginar que van a crear empleos, por supuesto. Entonces las mejores empresas, por ejemplo, aquí también Expansión, pero vamos, esto se puede hacer, se puede buscar a internet, las mejores empresas para trabajar, pues aquí en España en el 2017 y ahí, pues bueno, te las lista en orden de prioridad y eso te puede dar una idea también en qué empresas igual te gustaría más trabajar cuando tienes oportunidades. Aquí, por ejemplo, en Indeed, pues también se puede valorar empresas. Entonces, bueno, pues también te permite el darte cuenta de, por ejemplo, si cogemos aquí el BBVA, por ejemplo, el BBVA y entonces aquí, pues ya te da como un ranking, etcétera. Entonces te da distintas, es la entidad y te, bueno, pues te da distintas posibilidades para entender lo que es lo que se valora, etcétera. Muy bien. En esta otra, por ejemplo, en esta de Indeed, pues muy bien, muy bien para ver distinto tipo de sistemas de que se valoren las empresas. En esta de Job Crowd está muy bien también, es extranjera y bueno, y aquí ya te viene aquí a la derecha Top 100 Larger Intech, etcétera. O sea, distinto tipo de empresas, también algunas en, pues eso, de tipos particulares como informática, de ingeniería, etcétera. Y entonces, bueno, pues con eso puedes ir a un listado de esos y aquí pones eso para gente con titulación o con gestión o con apprenticeship. Entonces, bueno, pues ahí le das, por ejemplo, y te sale un listado y bueno, y puedes saber también el overview, lo que es un poco la visión general o las, lo que pone también un poco más en detalle. Aquí también vienen los ratings, pero bueno, también eso, pues lo que es un poco las, lo que se explica de cada empresa, lo que tiene, cosas las buenas, las buenas, malas, etcétera, cosas, pues un poco eso, muy interesante. También hay otra página, que las dos, 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 que aquí también se puede poner el nombre de una empresa, la lo tal, y entonces aquí pone mirar, buscar, pues eso, las comparaciones y los rates, lo que son las valoraciones de las empresas. Entonces, bueno, pues aquí vienen distintas cosas y bueno, aquí también tenemos en prospects.ac.uq, pues también perfiles de empleadores. Entonces, por ejemplo, aquí la compañía de seguros admiral, lo que sea. Entonces, viene aquí un poco por orden alfabético, también se va a hacer distintos sectores, etcétera, se puede filtrar. Si miras, por ejemplo, aquí el perfil, pues aquí te saldrá, pues el grupo admiral, pues un poco lo que es, el número de apli solicitudes, lo que hay, trabajos, los beneficios, las cosas buenas de trabajar ahí, como un, pues como una membresía para una suscripción para el gimnasio, fruta gratis todos los días, tickets para eventos, tiempo libre para trabajos de caridad, de voluntariado, y aquí otros motivos, porque trabaja en admiral, etcétera. Entonces, bueno, pues distintas historietas. Vale, pues espero que os haya gustado esto, porque bueno, esto también puede ayudar a hacer otro tipo de búsqueda de empleo, que es en vez de esperar a que oferten trabajo, a que oferten puestos de empleo, pues simplemente si piensas que es una empresa que te interesaría mucho trabajar y sabes por qué te vendría bien estar ahí y a ellos les pondría bien que tú estés ahí, pues contactarles directamente.